Bueno, y yo la mayoría son rescatados Si querés grabar con Instagram Bueno, te lo filmo todo y podés sacar el audio todo si querés Sacar el audio todo, enviame el video Después te paso por los cantores Sí, sí, ahora yo también Porque es que es muy difícil Escomprar